gastaste un montón en juguetes que eventualmente van a terminar en el landfill, en el vertedero. Exacto. Porque no es como que estos juguetes son duraderos, no es como que nada de esto se va a quedar, no es como... No, tú vas a terminar regalándolos y eventualmente terminan en el landfill estos juguetes plásticos, encima de eso... Encima de eso, destruimos el ambiente. Exactamente. Como que las tortugas que se jodan. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host Manuel Vidal y me acompaña mi co-host, Suheili Matos que está meditando ahora mismo. Inhala paz. Exhala ansiedad. Porque si no exhalo la ansiedad voy a matar a los pericos del vecino. Hay unas cacatujas, creo yo, pero para mí son tiranosaurios rex. Como que ellos están como si los estuvieran agajando por el pescuezo. Estamos tratando de grabar hace rato y no se callan. No. No se callan. Así que nos van a disculpar de antemano. Y de vez en cuando... Escuchamos un... Y hablan. Yo los he escuchado hablando. No, bueno, si yo los he escuchado hablando salgo corriendo. Pero bienvenidos a Café on a Budget. Esta semana, gracias por acompañarnos como todas las semanas en el episodio número 38. En la semana de Navidad. En la semana de Navidad. Feliz Navidad a todos. Esperamos que la pasen súper bien. Así sea en su casa, tranquilito. Con mascarilla. Claro que sí. Claro que sí. Si tienen alguien más. Con su mascarilla. Usted sabe, protéjase. No nos queda mucho de esto. Las cosas van mejorando con esto del COVID. Tenemos ya dos vacunas que se han aprobado para uso de emergencia y ya tenemos algunas personas comenzando a vacunarse, lo cual son excelentes noticias. Pero eso significa que no podemos bajar la guardia. Todavía nos queda trabajo y todavía vamos a aguantar un poquito. Vamos a tratar de tomar la cosa lo más responsablemente posible. Y vamos a vivir esta Navidad de la manera en que se pueda y vamos a disfrutarla. Y eso. Y el año que viene, me garantizo que va a estar en otro nivel. Pero ahora mismo. El año que viene besamos y abrazamos y hacemos lo que nos dé la gana con todo el mundo. Todo el mundo vacunado. Todo el mundo en la calle. Yo voy, tan pronto se pueda, yo voy a ir a la calle a abrazar a todos los vecinos. Bueno, no los conozco, pero anyway. Pero bueno, yo estoy súper excited. Yo estoy súper pompeada porque esta semana, ya nosotros la semana pasada les contamos cómo nos fue con el road trip y toda la cuestión, ¿no? De mudanza hacia Puerto Rico. Si usted no lo ha escuchado, vaya, háganos el favor y vaya al episodio número 37 que ahí les contamos todo lo que hicimos y cómo nos fue, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico y la exhortación que le estamos haciendo a las personas a tomar las finanzas en sus manos para ser parte del desarrollo que estamos viendo sucediendo por lo menos en esta área de la isla, ¿no? En el oeste donde estamos. De igual manera, un par de cositas, ¿no? Nos juntamos con una pareja de aquí del área que conocimos a través de Caféona Project y súper espectacular. Fue excelente, ¿no? Para mí, súper brutal conocerlo. Tremendas personas que están tomando su vida financiera en las manos, tomando control. Y ellos están haciendo cosas increíbles aquí. definitivamente. tomando los riesgos, aprendiendo lo que tienen que aprender, dispuestos a buscar, a buscar, a buscar la enseñanza y poniendo, metiendo mano y poniendo trabajo fuerte de verdad, pero que se nota, que se ve, se ve el producto y nosotros quedamos encantados y estamos súper agradecidos con ellos por todo. No voy a decir los nombres todavía para pedirle permiso. Sí, sí, claro. No, no, definitivamente ellos saben quiénes son. Pero ellos saben quiénes son. Claro que sí. Y de la misma manera les exhortamos a todos ustedes que se dediquen, ¿no? De la misma forma a buscar información, continúen escuchándonos a nosotros, busquen si hay algo que les da curiosidad, nos pregunta, continúa buscando por su cuenta para entonces formar parte de este grupo de gente que se están fajando por conseguir la libertad financiera. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Semana de cumpleaños? Manuel Vidal cumpleaños esta semana. ¡Feliz cumpleaños, muñequeta! ¿Cuántos años cumple? Dile a la gente. 35. Todo un don. Todo un señor. Todo un señor. Bien lindo. Bien guapo. Anyway, vamos. ¡Feliz cumpleaños! Así que deseenle feliz cumpleaños a Manuel Vidal que está de cumpleaños este fin de semana y vamos ya mismo por ahí para celebrar. que exactamente digo ¿cómo es la cosa? Ya pasó el cumpleaños cuando la gente va a escuchar esto. Sí, sí. Pero, pero está bien como quiera. Pero nosotros lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar. Estamos en eso. Estamos. Esto no es parte de la celebración. Cuéntame ¿qué más ha sucedido? Ah, pues nada. Aquí estamos tratando de acoplarnos a la nueva vida en esta área y es increíble. Hasta ahora es increíble. El hecho de que podamos ir a la playa casi todas las mañanas y eso yo creo que yo me puedo acostumbrar a esto bastante. con bastante rapidez. Conseguimos un gym. Conseguimos un gym y empezamos. Estamos poniendo la rutina poco a poco. Nos duele todo. Nos duele absolutamente todo. Y creo también que el hecho de que no tengamos todavía televisión eso nos ha ayudado increíblemente. Sí, de verdad que sí. A poner nuestra rutina porque entonces lo que hacemos es poner la rutina y no porque no estamos viendo televisión estamos llenando el tiempo con otras cosas. En algún momento si ponemos una televisión pues ya el tiempo va a estar asignado a otras cosas que va a ser que son más productivas que eso. Y así nos hemos tiene pompeado. Sí, y así nos hemos dado cuenta de las cosas que podemos hacer con ese tiempo y de cuáles son esas cositas en las que tenemos que trabajar. Y ya hemos comenzado entonces a identificar soluciones para cómo manejar nuestro tiempo mejor, cómo planificar nuestro tiempo mejor, etcétera, etcétera para obviamente tener cada vez mejor productividad cuando estamos trabajando y entonces eso nos libera espacio para disfrutarlo de la manera que queremos disfrutarlo también. Exactamente, porque ahora mismo como estamos empezando de cero ahora es el momento de crear hábitos de cero. Así que mientras tanto no va a haber televisión feliz de la vida, feliz de la vida. ¿Qué más me cuentas? ¿Hay algo más? ¿Qué más te hiciste esta semana? Esta semana yo fui a Walmart. Wow. Bueno, cuando tú te mudas a un sitio es triste que uno tenga que ir a estas mega tiendas a conseguir ciertas cosas porque a veces son medias difíciles. No están en más ningún sitio. como que uno conseguir sillas de patio, sillas de este tipo de cosas, tú terminas yendo a Walmart. Y la Walmart es una experiencia. Yo, yo casi nunca iba a Walmart y ahora he tenido que ir dos veces. Y Walmart es un zoológico. Manuel, ten más respeto con la gente. ¿A qué tú te refieres con eso? No, pero es que la gente te tira los carros encima, te tuve las flechas por donde va la gente, la gente viene en contra del tránsito, todo, no importa. Es como... No hay reglas, es tierra de nadie. Es tierra allá adentro. Es el Wild West, exactamente. La gente, tú lo ves, cuando hay un... Si tú estás en una... por un pasillo donde hay algo en especial, olvídate. Ahí en ese pasillo hay COVID. Y tienes que tirarte al piso como los soldados a crawl a ver si llega a lo que necesitas. Para activar el COVID porque como... Y es como que usualmente, como pues, yo para allá no voy. Me imagino que también ahora con... Pues, como estamos la semana de Navidad, va prácticamente sola. La gente se tiene que estar volviendo loca. Exactamente, exactamente. Esa fila de layaway eso es lo que da es pena. Oye, ¿por qué no tiran una foto? Ah, no, no puedes tirar una foto. No queremos que... porque... No, no, no. Vamos a respetar la privacidad de la gente. La privacidad de las personas. De verdad que sí. Debo aprender más de eso. Pero sí, de que yo quería tirar fotos, seguro que sí. Tú querías llevar la cámara y coger... Bueno, su Hayley no ha ido todavía a Walmart y yo quiero que ella vaya porque para mí pase por esa experiencia. Él quiere torturarme lo que quiere. Oye, pero es como un poquito, para mí un poquito triste porque es... O sea, no es que sea triste, es que es... Para mí es estresante. Primero que todo por la cantidad de gente porque siempre Walmart tiene un montón de gente. Y pues como tú dices, todo el mundo está apurado, todo el mundo quiere todo, se pelean por las cosas. Todo el mundo está apurado como que las cosas se van a acabar. Ese tipo de comportamiento. Uy, uy, uy. Como que si yo no voy ahora cogiendo a coger lo que sea que necesito, el paquete de ajos, pues se va a acabar cuando yo llegue. Me estabas diciendo que el área de los juguetes y el área de... Habiendo áreas de electrónico, estaban súper abarrotadas. Áreas de juguete, fuera de eso es el área de comida. Lo demás, pues no... Va a estar un poquito más fácil. Pero el área de comida y eso... Me imagino que entonces el área de electrónico y juguetes es por la cuestión aquí en navideña. Sí, navideña. El área, toda esa área de navidad, porque ellos ahora te ponen... Todas las cosas que están usualmente en el área de jardinería te las ponen adentro ahora con las cosas de navidad. Porque si tú vas a buscar luces y eso para decorar, son cosas de afuera, de outdoor. Es interesante cómo esto se ha convertido en la forma en la que vivimos durante la navidad. Tú me entiendes. Es bien interesante porque para mí... Tú sabes como que qué significa la navidad para nosotros. Exactamente. Qué significa la navidad. So, aparentemente significa eso. Como volvérselo en Walmart. Ir a la tienda y pegar a comprar y eso. Pero, este... ¿Qué es lo que significa? Eso es lo que queremos y lo es. Es qué es lo que significa la navidad para nosotros. Y yo creo que la navidad es una temporada que nos invita a reflexionar sobre las cosas importantes de nuestra vida. Idealmente. Idealmente. Eso es lo que yo entiendo qué significa. Nuestra fe, nuestra familia, nuestra libertad. Esas son las cosas importantes. la fe como nos provee esperanza y nuestra familia nos provee el amor que todos estamos craving. Y nuestra libertad nos provee la oportunidad de practicar nuestra fe, la fe que sea y amarnos entre nosotros. Esa es la libertad. Bueno, yo tengo alguna... Tú dices que para ti la navidad nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra familia y nuestra libertad. Y pues obviamente, o sea, hay gente que puede decir ¿pero a qué tú te refieres? ¿Por qué nuestra fe? Pues como tú dijiste, nos provee esperanza, ¿no? La fe es aquello que en momentos como lo que estamos viviendo hoy nos permite pues tener la esperanza de que mañana va a ser un día mejor, de que siempre hay un próximo día, de que el sol siempre va a salir, como quien dice, ¿no? Y llegamos aquí hoy y estamos aquí hoy. Y también la capacidad de entender de que tenemos lo que necesitamos para movernos adelante. Tenemos nosotros, dentro de nosotros, tenemos las capacidades de buscar cómo salir adelante, de que no estamos necesariamente, no estamos desamparados, ¿no? Si somos cristianos pues tú sabes que Dios no te desamparará y si no eres cristiano pues hay una versión de eso, ¿no? para la religión que tú sigas. La religión es irrelevante en ese sentido. Fe y religión es lo que sea. Claro. Es lo que sea que tú creas. Eso es lo que te va a dar esperanza y te va a ayudar a moverte adelante. Entonces, nuestra familia es como que la familia es no necesariamente la familia de sangre, la familia son tus amigos, la familia es tu comunidad. Bueno, exacto. La familia es la familia, ¿no? Pero a lo que me refiero con eso, a lo que nos referimos con esto es de que si tú tienes una familia con quien tú te llevas bien y se aman y se adoran y tienen sus relaciones bien puestas, pues claro que sí, esto es un momento de unión familiar. Aún cuando estamos en las circunstancias que estamos, usted quizás busca la manera de reunirse con su familia a través de videoconferencia o de video chat, de Zoom, lo que sea, ¿no? O quizás entonces a usted tiene, pues les envían cartas o buscan maneras, ¿no? De crear esos lazos más fuertes con su familia. Pero como Manuel dice, no necesariamente tiene que ser tu familia de sangre. Nosotros podemos crear lazos de familia con personas que no necesariamente son de sangre. Pueden ser tus amigos, puede ser tu comunidad. Bueno, eso es como decirnos nosotros allá en el área de DC y el área de Maryland, nosotros tenemos familia allá. Claro, que no son de sangre, pero son nuestra familia. Exactamente. Exactamente. Y nosotros vamos a ir a visitarlos de la misma manera que veníamos a Puerto Rico a visitar nuestra familia de sangre, nosotros vamos a ir allá a visitarlos. Exactamente. Y tú dijiste algo bien importante de que nuestra familia es quien nos provee amor. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero yo también lo veo más del aspecto de que nuestra familia, nosotros esparcimos amor a todo el mundo, pero nuestra familia, nosotros le proveemos de nuestro amor, ¿no? También, exactamente. Que es lo más, es de lo que nosotros, exacto, y es de lo que tenemos control, de lo que nosotros podemos dar. Y bueno, nuestra libertad básicamente es tener esa libertad precisamente de expresar la fe que tú tengas, cualquiera, ¿sabes? De expresar tu fe libremente y de expresar también ese amor de la forma que tú quieras. De la manera en que tú quieras. Y eso, eso hay que celebrarlo, que tú puedas hacer eso. Sí, definitivamente que sí. Y para nosotros eso es lo que nos invita la Navidad, a reflexionar sobre esas cosas. Y también, aparte de todo eso, ya hablamos de la fe, la familia, la libertad, también podemos reflexionar sobre los aspectos positivos que pasaron en el año y también en los aspectos negativos y especialmente esos aspectos negativos porque es que tienen una enseñanza y unas experiencias, pero tienes que abrir bien los ojos, ¿no? Te puedes enfocar en lo negativo que ha pasado que este año ha sido un año bien especial en cuanto a eso. Especial, me gusta esa palabra. Especial, porque han pasado muchas cosas y todas tienen, todas tienen un aspecto positivo. Mira, y yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Tenemos, suceden cosas positivas aún en años como este y suceden cosas que, a mí no me gusta utilizar la palabra negativa, pero son básicamente cosas que no consideramos necesariamente positivas, pero siempre tienen un aspecto positivo porque como tú dices, siempre hay una enseñanza que sacarle. Son labels que le ponemos a las cosas que no significan nada. No, exacto. No significan nada. Exacto. Y la idea es, entonces, nosotros lo que decimos es que uno decide cómo uno quiere recordar el año que pasó, ¿verdad? Y pues en Navidad uno comienza a pensar en eso, ay, en el año que pasó y empiezas a pensar más en el año que viene, en el futuro, pero todavía estamos en este año, todavía estamos viviendo el 2020, ¿no? Y nosotros tenemos... Y como el 2020 te ha aprobado, no se acaba hasta el último día. Hasta el último día. Pero nosotros decidimos cómo queremos recordar ese 20-20. Queremos recordar las cosas positivas, el potencial, la posibilidad, la esperanza, o queremos recordar las cosas que no nos hicieron bien, las cosas que nos tienen aguantado, las cosas que llamamos negativas, ¿no? Para nosotros, yo diría que en verdad fue increíblemente positivo. exactamente, uno de los mejores años. De verdad que sí. De verdad que sí, porque nosotros, este fue el año que decidimos. Nosotros no empezamos el año con esta meta de que nos vamos a mudar. No, para nada. A mitad del año, eso fue que nosotros empezamos a... A tomar las acciones. A indagar. Pero, pero, lo logramos. Logramos estar aquí, en Puerto Rico, en el 2020. Y eso es algo, las cosas que estamos experimentando ahora mismo, pues son increíblemente positivas. Y las enseñanzas, ¿no? Porque como yo compartí en mis redes sociales, ayer siempre van a haber retos, siempre van a haber challenges, pero eso es parte del camino y tenemos que disfrutar esos retos, porque de ahí siempre hay enseñanza, de ahí sabemos cómo mejorar. Como yo digo, este, pues como tuve que ir al sesco, y yo encuentro, yo lo encontré con una experiencia bien positiva, como de todo. Yo no creo que haya nadie, nadie, en este grupo, que esté de acuerdo contigo, Manuel. Exactamente, pero yo lo encuentro bien positivo. Obviamente, 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 yo sé a lo que yo voy. Yo sé, yo sé que yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy ready para perder el día ahí. Si tú vas con esa mentalidad allí, tú no la vas a pasar tan mal. Tan, tan mal, para mí era, todo era súper pintoresco, todo las, lo que la gente, las cosas que la gente habla, las cosas que la gente hace, para mí yo estoy tomando nota de todo. De todo lo que ves. De todo, las interacciones con los funcionarios de gobierno, todas estas cosas, todo lo encontré bien, bien positivo. Simplemente, los sistemas, no hay sistemas en Puerto Rico. Y yo entiendo eso, y yo sé que yo voy para eso. Ya, y como dijimos en el episodio anterior, la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Pero esa es la cosa, somos un espejo, somos un espejo, ¿no? Y entonces, pues, estamos mirando las cosas de la manera que nos miramos a nosotros mismos. Y somos personas negativas, que estamos pensando en el año, qué horrible, que se acabe, que me pasaron todas estas cosas. Nosotros podemos entender que han pasado muchas cosas que se ven negativas, pero búscale el lado positivo. Siempre hay un lado positivo. Vamos a considerar esas posibilidades de progreso, esas posibilidades de enseñanza que existen en esas experiencias negativas. A mí me encanta hablar, ¿no? Recordar lo que se llama el law of attraction. No sé si usted ha escuchado lo que es law of attraction. Me dejan saber en los comentarios si lo han escuchado o no. Pero básicamente, ¿qué es el law of attraction para mí? Te voy a decir. Significa para mí que vas a manifestar en tu vida aquello en lo que decidas enfocarte. Vas a manifestar en tu vida aquello en lo que decidas enfocarte. Y eso yo creo que por ahí es donde va el ejemplo del sesgo. Como que yo decidí enfocarme en que esto va a ser una experiencia positiva dentro de todo. De enseñanza. De enseñanza. De enseñanza. Claro. Y en eso que lo que me enfoco. Ya. Si te enfocas en aquello negativo, pues entonces vas a continuar manifestando negatividad en tu vida. Continuamos manifestando negatividad en nuestra vida. Si por el contrario nos enfocamos en aquello que es positivo, que nos nutre, pues entonces manifestaremos de la misma manera eso en nuestra vida. Hasta cierto punto todo comienza en nuestra mente. Definitivamente todo comienza en nuestra mente. ¿Cómo queremos ver las cosas? Si queremos ver el lado negativo de todo, pues buena suerte con tu vida. Estas son las personas que se están quejando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo y entonces es como que hay una excusa para todo, hay una justificación para todo porque todo está en la mente que les dice que ellos no, esto no puede ser, a mí nunca me va a salir bien, yo nunca puedo hacer esto, eso para ti sí funciona pero para mí no, tú sabes. pero si tú dices ah pues si fulano pudo hacer tal cosa pues yo puedo, ah espérate a mí me pasó tal cosa pero ¿qué de verdad significa eso? Que yo aprendí de esta mala experiencia y entonces logras ver el lado positivo de las cosas pues tú vas a manifestar cosas positivas para ti en tu vida. ¿Y cómo tú puedes implementar este tipo de mentalidad? Pues mira, yo me imagino que hay diferentes formas porque no es como que I am not your guru, ¿verdad? Pero hay algo, una manera que yo pienso que puede ser súper eficiente de comenzar a pensar de esta manera, ¿no? Se está acabando el año. Yo te invito a que busques una libreta, una página en blanco, un notepad, tu celular, si es posible, algo en lo que puedas escribir, olvídate del celular porque hay muchas distracciones y busca un ratito de tu día, tu fin de semana, apaga todo, apaga el social media, apaga el televisión, apaga todas las distracciones y mientras piensas en este año, reflexionas sobre este año, anota todo aquello positivo que viste, que le sacaste al año y no solamente, eso no significa solamente las cosas positivas que te sucedieron, ¿no? Eso también significa que aprendiste de las experiencias negativas y comienza a pensar y anotarlas y antes de que te des cuenta vas a tener allí cinco, diez, veinte, solo Dios sabe cuántas cosas que de verdad han sido de valor para ti en este año y ya tú verás cómo entonces eso te va a hacer ver el año diferente, ya, porque tenemos esta tendencia a seguir el crowd y el crowd dice, ay, este año es una mierda, ay, este año, qué horrible, bueno, piensa, de verdad fue tan malo para ti, búscalo, dedícale al mismo tiempo a ver el lado positivo que la has dedicado a ver el lado negativo y te das cuenta que hay cosas allí y lo que yo te invito es que hagas esa lista y compartas, las compartas con nosotros. Es como, yo puedo decir, yo quizás, para mí, algo que yo veo es con la pandemia, la pandemia, algo bien negativo, pero yo veo que las familias están haciendo cosas juntos que nunca habían hecho antes, y eso son cosas que yo anotaría en esa lista. Claro. Como que, oh, fui a correr bicicleta con mis padres, o yo. Ajá, con mis hijos. Con mis hijos. Le puedo dedicar más tiempo. Exactamente. Ahora los conozco mejor. Exacto. Y todo eso son aspectos positivos que necesitas, ¿cómo es? Requirió una pandemia para que nosotros las experimentara. ¿Cuánta gente no ha logrado conectar de nuevo con su pareja? Exacto. Como consecuencia de esta locura que ha sido el COVID, ¿no? Exacto, parejas que tuvieron que discutir sus problemas porque estuvieron en un encierro. Exacto. Y ahora, pues, o nos matamos o resolvemos. Exactamente. ¿Verdad que sí? Esperemos siempre que sea resolver. No, claro, obviamente. Bueno, ¿cuántas personas en la misma línea, ¿no? ¿Cuántas personas han lanzado su nuevo negocio o han comenzado a tomar riendas sobre sus ideas de negocio y han comenzado a aprender las cosas que quieren aprender? Han ido por cursos, han buscado masterclasses, han buscado la manera de mejorar sus destrezas para entonces poder echar su negocio o su idea de negocio adelante. Exactamente. No somos víctimas de las circunstancias. No, 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 no. Es cuestión de adaptarnos. Claro. Y el que se puede adaptar es el que se va a mover para adelante. Exacto. Y eso está en la cabeza como dijimos. ¿Cuánta gente no ha retomado un hábito físico o un hábito creativo que quizás tenías de cuando eras teenager o algo así? Yo he visto gente que han comenzado a correr bicicleta de nuevo porque hace años y años atrás lo hacían y lo dejaron de hacer y ahora con COVID están otra vez activos, se han mejorado su salud, ahora su mente está más clara. De la misma manera hay gente que antes pintaba o dibujaba y ahora están volviendo a hacerlo. ¿Tú me entiendes? Sí, en mi opinión esa lista de cosas positivas que tú vas a poner es bien larga aunque fue en el 2020. Claro. Es bien larga y yo casi casi me atrevo a decir que va a ser hasta más larga que en años anteriores. Y es una posibilidad porque ha habido tantos retos que nos ha obligado a reinventarnos, nos ha obligado a buscar soluciones y alternativas y allí siempre hay algo bueno que sacarle. Otro ejemplo y para cerrar con este ejemplo básicamente otro ejemplo es cuánta gente no se ha dado cuenta ahora de que pueden ahorrar más dinero del que pensaban. Exacto. Antes estabas en la calle como dijimos de los primeros episodios de esta pandemia porque básicamente nosotros empezamos como quien dice con la pandemia. De los primeros episodios era cuánto básicamente aprovecha para ahorrar. Aprovecha para ahorrar. Este es el momento. Ahora es que tú nosotros te lo dijimos. Ahora es que tú te vas a dar cuenta de cuánto dinero tú estás gastando en irte por ahí, en entretenerse, en bebida, en lo que sea. Bueno, exacto. Mucha gente tiene ahorros hoy gracias a la pandemia y se dieron cuenta de que, mira, podemos ahorrar. Exactamente. Mucha gente. Y ahora tienes, ahora puedes ver. Ahora puedes ver eso y ahora eso no hay nadie que te lo quite porque tú sabes que puedes ahorrar. Tú sabes que está en ti. Tú sabes que es tu responsabilidad. Tú sabes que es tu decisión si quieres gastar ese dinero o si lo quieres ahorrar. Y yo entiendo que hasta ese punto no te habías dado cuenta pero ahora lo sabes. Y como ahora lo sabes, ahora se vuelve tu responsabilidad continuar haciéndolo. Exacto. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos que debe ser la Navidad, la temporada navideña. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la vida real? Historia de terror. Exactamente. La Navidad, como sabemos, se ha comercializado al nivel de que el materialismo y el consumerismo son más importantes que el mismo Jesucristo. Hay que dos conceptos tan horribles que el mismo Jesucristo. Te guías, Manuel. Es como que esto nació de una idea de un bebé que nació en un pesebre jodado de cabras y esas cosas. Guau, esta es la versión calle de lo que es la Navidad. Un bebé que nació en un pesebre jodado de cabras y llegaron tres locos. Mira, este año tenemos la estrella de Belén así de importante el 2020. que la estrella de Belén dicen por ahí que es lo que se ve en el cielo. Yo no la he visto, pero tendré que salir a verla. Pero sí, sí, ¿no? De verdad que sí. Bueno, esa es la Navidad. Esa es la Navidad que conocemos y quizás esto es un buen año para reajustar lo que eso significa. Exactamente. ¿Verdad que sí? Exactamente, pero ese significado de ese evento que pasó, ¿no? Eso no importa. Es el significado de eso fue totalmente fuera. Lo más lejos posible. Estamos lo más lejos de eso. De todo eso, la Navidad ahora significa Coca-Cola y Santa Claus. Literal. Literal. Los regalos que la gente se hace. Ahora mismo el enfoque son los regalos que tú puedas regalar, pero más lo que puedes recibir. Sí. Sí, sí, sí. Pero regalos, ¿no? Material. Estamos hablando de cosas materiales. A mí me encantan los que regalan carros. Ay, María, que le ponen un lacito y eso. Ay, bien. Es como que ese tipo de regalo que es como que yo lo que yo veo, lo que la gente ve, wow, me compró un regalo, mi esposo me compró un regalo y mi esposa me compró un regalo, un carro. Ajá. Último modelo y eso, para mí lo que te regaló fue un pagaré. Muy probablemente es como que toma el carro y aquí está el módico pagaré de 500 dólares al mes. Que sale de tu bolsillo. Buena suerte con eso. Buena suerte con el regalo. Espero que lo disfrutes. Cero pronto. Sí. O estos diamantes espectaculares y grandiosos de sacados de solo Dios sabe dónde y no sabemos de dónde en verdad vienen esos diamantes, ¿no? Exactamente. Pues todo el escándalo y el issue social que hay con los diamantes. Con los diamantes. ¿Cuántos regalos necesitan los niños? ¿Cuántos regalos necesitan tus hijos? ¿Por qué ese árbol hay 20 regalos para cada niño? Muchachos, yo no me explico. Yo no me explico. Que es un evento. De hecho, es un evento por la mañana que los niños se levanten a abrir todos los regalos, lo cual yo entiendo. Es bonito. Eso. Pero cuando tú vienes la cantidad de regalos y tú ves a los nenes abriendo y tirando para atrás, abriéndolo, rompiendo todo el papel y tirándolo para atrás. Ah, mira qué lindo, para atrás. Ah, mira qué lindo, para atrás. Porque ellos de verdad quieren un regalo. Hay solamente una cosa que es lo que ellos están buscando. Pero pues todo lo demás pues viene bien, ¿no? Es como que ellos ven regalos y todo eso es para ellos y están esas hormonas volviéndose locas porque tú recibes regalos. Son unos estímulos en el cerebro que te hacen sentir bien. Claro que sí. ¿Y dura? ¿Cuánto dura? Nada. Yo me acuerdo, de hecho, cuando en Navidad mis papás me daban dos regalos. Uno para Navidad que ese era el más relax, el más económico, diríamos. Y el segundo regalo era el de Reyes que era el más grande, vamos a decir. Entonces pues yo me pompeaba como por media hora y después que abría el regalo y estaba pompeada y jugaba con lo que sea y ya después de media hora quería irme a dormir otra vez. Como que así ya estoy bien, se acabó. Yo me acuerdo que eso duraba como que nada, nada. O sea, quizás duraba el día entero. A Manuel le duraba el día entero. Podría durar un día entero depende de cuál es el regalo. Pero mira, yo pienso que los niños necesitan tres regalos, como dicen por ahí, tres regalos. Algo para usar, algo que se pongan, ¿no? Como ropa o zapato. Algo para que jueguen o algo que los entretenga y algo para que aprendan. Es que hay un libro. Hay algo que ellos pueden aprender y ya, that's it. No necesitan 25 regalos debajo del árbol. Exactamente. Ahora mismo, ¿cuáles son los juguetes, los productos que están más calientes en el mercado esta Navidad? Somos los productos Apple, los audífonos estos que salieron. O el PlayStation 5. O el PlayStation 5, qué sé yo, que no se consigue nada de eso. Vi uno por ahí que lo está vendiendo como en 800 dólares. Ridículo. Y lo va a conseguir y puede que consiga hasta más dinero por ello. Porque la gente se está matando por eso. Pero mira, esos audífonos que valen 500 y pico de dólares de Apple y en verdad, tú ves, un stock, una acción de Apple, eso vale, está como en 127 dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a valer en un año como que esos audífonos y cuánto va a valer una acción de Apple? Como que te puedo, no necesariamente una acción de Apple va a subir en valor, pero no lo va a perder de la manera en que esos audífonos lo van a perder. Sí, esos audífonos en uno, dos años no valen nada. En un año. Bueno, si tú lo compras y abres la caja y lo vendes, ya no vale nada. Ya no vale nada, exacto, como los carros. Pero entonces, una acción, por lo menos, tú estás regalando. Vamos, regalando. Tienes la oportunidad de que eso va a crecer. Y anyway, eso no tiene que ser un año. Un año puede bajar, pero manténla cinco años. Entonces, tú me dices. Eso es cierto. Y definitivamente, eso es algo que, pues, con lo que estamos lidiando aquí socialmente, ¿no? Culturalmente, cuando es algo bien americanizado, esta idea de la Navidad. Y entonces, pues, esto pone, siempre vamos a tener personas que no están en la capacidad financiera de manejar estas expectativas. Exacto, pues, esto es lo que estamos hablando, son expectativas de lo que debe ser la Navidad y hay gente que no puede cubrir con estas cosas y es una temporada bastante difícil para ellos porque estamos, no estamos todos, colectivamente, nos estamos enfocando en el materialismo, en que si no hay regalos en Navidad, eso no es Navidad. No es Navidad. ¿Cuál es lo más caro que te puedo regalar? Exactamente. Ya, ya. Exactamente. Y esa es la manera, esa es la manera en que, en que nosotros expresamos como que amor es dependiendo de las cosas que podemos comprar o te puedo regalar. Mientras más caro, aparentemente, más me quiere. Más o menos. Entonces, y encima de eso, ¿qué significa esto? Que terminamos dando regalos que no sabemos si podemos pagar o no y a fin de cuentas hay un potencial bien grande de terminar endeudado por querer cumplir con esta expectativa que es como una expectativa general que tenemos que tú y yo en verdad no nos podemos, quizás tú no te has puesto a hablar con tu pareja o con tu hijo como que, pero que de verdad tú quieres, que de verdad tú necesitas o no te has puesto en verdad a dedicarle más, tú sabes, más tiempo para entender qué es lo que ellos necesitan porque no es darle, 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 darle regalo para que ellos sientan que tú los quieres más. Exacto. Pero esa es la cosa, casi casi al amor le estamos poniendo un valor monetario de cierta manera. Yeah. Y no hay forma en la vida en la que eso haga sentido. Exacto. Nunca tú vas a poder poner en el mismo lugar o el mismo valor lo que es el amor que tú sientes por alguien con el valor de algo. Jamás en la vida eso no va junto, no cuadra. Por favor, dejemos de hacer esto, ¿no? Entonces, pensando de esa manera, ¿cómo tú empiezas el año en enero? Pues, con el bill, con el bill de las navidades pasadas. Ajá, ajá. Y entonces, exacto, entonces te compraste un montón, gastaste un montón en juguetes que eventualmente van a terminar en el landfill, en el vertedero. Exacto. Porque no es como que estos juguetes son duraderos, no es como que nada de esto se va a quedar, no es como, no, tú vas a terminar regalándolo y eventualmente terminan en el landfill estos juguetes plásticos, encima de eso. Encima de eso, destruimos el ambiente. Exactamente. Como que, las tortugas que se jodan. Pero yo me compré los regalos que quería. No, mira, y entonces, déjame aprovechar aquí para darte un pro tip, porque hemos hablado de esto en episodios pasados, pero, si ya estamos en Navidad y tú no quieres terminar endeudado, pues primero no compres tantos regalos, pero como quieras, hay que hacer un budget para tus regalos, ¿no? El año que viene, la Navidad es algo que sucede todos los años. Siempre va a haber gastos en Navidad, aunque no regales. Siempre van a haber gastos. So, vamos entonces a buscar la manera de comenzando este año ya en enero, comienza a ser tu sinking fund desde enero y como hemos dicho, un sinking fund es una categoría que tú pones en tu budget donde tú vas a sacar una cantidad de dinero todos los meses para algo, con una intención en específico. En este caso, pues Navidad o los gastos navideños. Exacto, y entonces pues ya cuando llegue diciembre del año que viene, pues tú vas a tener una cantidad de dinero ahorrada allí específicamente para gastar en Navidad. Si tú ahorras 40 dólares, ¿cuánto es eso al año? Como, qué sé yo, casi 500 dólares. Exacto, vas a tener casi 500 dólares a fin de año. Exacto, y entonces pues otra alternativa es, como dije, en vez de regalar juguetes y cuántas cosas, regalar cosas que son más valiosas y más importantes, pero que quizás no necesariamente tengan un valor monetario atado. Mira, yo creo que un ejemplo de nosotros, de cómo nosotros operamos esto, es que nosotros no nos regalamos absolutamente nada y cuando a mí me preguntan en la calle, ah, sí, ¿qué te trajo Santa? Yo estoy bien orgulloso de decir nada. Ah, wow. Ok, nada. Ya, ya, ya. Experiencia, como que, sí, fuimos, la pasé increíble con su Hailey en algún sitio, en algún restaurante, o en la casa, pero como queda, yo, vamos a encontrar la manera de celebrar esto sin darnos regalos porque es que la verdad es que estamos, estoy en este punto, estamos en este punto donde nosotros no necesitamos nada. Sí, gracias a Dios. Exactamente. Pero, hay que estar bien agradecido de eso, pero yo no necesito nada. Y yo no quiero, yo no quiero cosas que no necesito. Definitivo, eso es bien importante. Yo tampoco quiero cosas que yo no necesito. Y nosotros, pues, los detalles que tenemos no necesariamente se consideran regalos y no van a ser cosas materiales necesariamente. Nosotros preferimos tener experiencia, nosotros preferimos pasar tiempo juntos, nosotros preferimos planificar algo y entonces tener esa experiencia completa. Para mí, poder darme un café con una persona que yo considero importante en mi vida es regalo suficiente. Y eso es lo que me cuesta un café. Sí, 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 o dos, tres, o cuatro, cinco, dependiendo de cuánto sea. Y no es por cuestión de ahorrar dinero, es por el valor que tiene ese tiempo con esas personas. Esto es algo que yo voy a recordar siempre. Exacto. Tú me regalas una bobería que va a terminar en el landfill. Cuando terminan en el landfill, ya yo no me acuerdo de eso. Sí. ¿No? ¿No? Y hay veces que tú ¿de dónde yo habré sacado esto? Ni te acuerdas. Pero, tiempo con gente o un café o si hay alguien que necesita algo verdaderamente y tú sabes que tú ves algo, un artículo y tú piensas en ello, pues tú, mira, sí, yo no tengo ningún problema con eso porque tú pensaste en esa persona porque tú sabes que quizás esa persona va a hacer buen uso de eso que tú le vas a regalar. Pero eso no significa que yo voy a verme obligada en Navidad a buscar un regalo para fulano y yo no conozco a fulano y yo no sé qué le gusta. Entonces, pues termino regalándole una camisa o media o whatever. Y estás metido en la semana de Navidad en Walmart, en la fila. Yo lo siento. A mí, sabes, yo no, primero es que no me gusta ir de tienda y segundo es que yo no veo el valor de eso. Mejor vamos a get together, vamos a get together, vamos a darnos unos tragos juntos, vamos a tener una cena juntos, cuéntame de tu vida, déjame escuchar de ti, vamos a conectar. Vas a un sitio, vas a un sitio local, entonces tu regalo es que estás apoyando los pequeños negocios y todo eso y a la misma vez pasando un tiempo increíble con estas personas. Exacto. Y entonces allí también va el tiempo de calidad porque no es que estemos juntos en un mismo cuarto y estemos pegados viendo televisión o que estemos juntos en un mismo cuarto y estemos mirando nuestro celular y compartiendo los memes ríéndonos como tontos. O sea... Cuando le enseñas el celular a la otra persona mira, mira qué pone. Oh, sí, mira qué lindo. Y ya se acabó. Y el otro te dice ah, ya yo lo vi. No hay batir peor que ese. Oye, pero tiempo de calidad no vayas a conectar con nadie a get together con alguien y vas y sacas el freaking teléfono y estás pendiente al teléfono. Eso para mí es casi como una falta de respeto. Es una falta de respeto y me está diciendo a mí... El tiempo de la otra persona. Exacto. Y me está diciendo a mí que tú en verdad no quieres estar aquí conmigo. Tú no valoras la potencial conexión que nosotros podemos tener si nos sentamos a hablar aquí sinceramente. Tú me cuentas de tu vida y yo te cuento de la mía y por ahí seguimos y nos conocemos mejor y mira, quizás de aquí al futuro puedo pensar en un regalo que es regalarte porque nos conocemos. Exacto. Y por lo menos para nosotros eso termina siendo libro. Oye, a nosotros nos gusta regalar libros pero tenemos... O sea, no es que le regalamos libros a todo el mundo. Nosotros le regalamos libros a personas que sabemos que valoran lo que sea que diga ese libro. Son personas que típicamente leen o que tienen interés de leer. No es que estamos por ahí regalándole libros a la gente obligando a la gente a leer. Yo he intentado eso y sé que no funciona. Soy ya eliminado de mi vida. Ya no regalo libros a menos que yo sé que la persona de verdad tiene un interés genuino pero es una de las cosas favoritas para mi regalar. Definitivamente porque el conocimiento es poder. Wow. Ah. Ah. Pero ya Manuel dijo que tenemos como 100 cafés pendientes. Sí, desde pues como la pandemia no hemos visto a nadie. No hemos visto bien poca gente y ya las interacciones que hemos tenido con la gente han sido bien especiales. Sí, sí, a mí me encanta. Con las pocas personas que hemos visto. Sí. Y pues cuando se acabe esto tenemos cientos de cafés pendientes. Feliz de la vida. Feliz. Nosotros cogemos con la cuenta del café. O de lo que sea, ¿no? Pero este es el punto, ¿no? Nosotros queremos invitarte a que este año celebre una Navidad diferente. Celebra, va a ser diferente de por sí por las circunstancias, pero que sea quizás el año en el que tú comienzas a identificar cuáles son esas partes de tu celebración de Navidad con la que quizás ya no cuadra, ya no necesitas, ya no necesitas en tu vida, ya no necesitas regalar un montón de tontería a gente random por allí, ¿no? A amigos o familiares que tú sientes la obligación de regalar. No, no tienes ninguna obligación, dedícale tiempo. Vamos a celebrar una Navidad diferente, vamos a celebrar una Navidad más intencional, con más gratitud y con menos regalos, por favor. Exacto, con menos regalos. Sí, y con eso yo creo que los podemos dejar. Y bueno, que nos cuenten cómo la van a pasar y, y, este, bueno, cómo van a pasar esta Navidad, porque es diferente y yo quiero saber cómo la van a pasar. ¿Cómo vas a pasar esta Navidad? Y recuerda también que te dimos la asignación de anotar aquellas cosas positivas que le sacaste este año, que te van a poner en la posición de echar para adelante el año que viene. Y te garantizo que son muchas, más de las que crees. Son muchas. Así que compártelas con nosotros, como siempre te invitamos a que le des like, share, follow, subscribe a todos nuestros productos, ¿no? Allá afuera en las plataformas nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram como Café on a Budget y también, ¿sabes qué? La versión podcast la encuentras en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Si tiene algo de esto, valor para ti, compártelo, compártelo, compártelo con tu gente, compártelo con tu círculo y déjanos saber cómo te fue este año y cómo piensas pasar esta Navidad. Y como ya se han podido dar cuenta, estamos en YouTube pero no nos pueden ver, pero ya mismo, ya mismo venimos con eso. cuando lleguemos, nos dejan saber si nos quieren ver porque nos tiramos un selfie y se lo enviamos. Bueno, feliz Navidad, feliz Navidad, que pasen una excelente semana, nos estaremos viendo como siempre la próxima semana, así que nos esperan el lunes que ahí, si Dios quiere, nos encontrará. Exactamente. Así que, nada, nos fuimos con esto y esto fue Café On a Budget.